Hola, continuando con el video relacionado con mapas coropléticos y en los que enseño a hacerlo y entrego la plantilla, quiero hacer este video para hacer el paso a paso de cómo usted va a poder aplicar ese mismo video y esa plantilla para realizar sus propios mapas. En este caso lo tengo con datos de Colombia, pero voy a tratar de explicarlo también como cómo podría ser usted si es de otro país. Entonces, lo primero que voy a hacer es descargar la plantilla que está en el enlace del video. Les voy a compartir el enlace del video en este mismo video, ahí va a encontrar el enlace de la plantilla, usted lo va a descargar, se llama mapas y sencillamente entonces usted le va a poner el nombre que quiere, yo lo voy a copiar y lo voy a pegar con otro nombre que lo voy a llamar mapa mora, por ejemplo. Voy a hacer el mapa de la producción de mora en Colombia. Listo. Suponiéndose que usted está en otro país o que usted ya no quiere hacerlo por departamento, entonces usted va a ingresar a la página del DANE y va a descargar el shape relacionado. Si quiere por municipios, entonces descarga por municipios. Si quiere por departamentos, bueno, ya los tiene también compartidos, pero los puede descargar o si quiere de otro país, entonces descarga los shapes por la región geográfica que usted interesa. Y además, pues obviamente tiene que disponer de una tabla de datos. En este caso voy a mostrar cómo puedo hacer entonces el mapa de producción de mora, dado que está en Agronet los datos. Voy a entrar a la página de Agronet, voy a decirle que quiero descargar desde el año 2021 hasta el año 2021 los datos de mora. Entonces busquemos mora, mora rápidamente, mora, y voy a observar que los datos hayan cambiado en la parte inferior, que es donde están, y le voy a dar en exportar tabla. Listo. Después de exportar tabla, entonces voy a guardarla en mi archivo, mi carpeta. Les recomiendo, incluso le voy a poner datos mora, datos mora. Les recomiendo tener una carpeta en la que ustedes trabajen en modo proyecto. Si no saben hacerlo, les dejaré en la descripción del video cómo hacerlo. Donde van a tener entonces los datos que quieren graficar, van a tener la carpeta, no la carpeta, los datos o los archivos del SHP o el shape que les indiqué que descargaran, generalmente vienen compilados. Usted lo descarga, lo descomprime y los deja en la carpeta que va a trabajar. En este caso son ocho archivos los que tenemos para el proceso. Listo. Después también de tener el código en rmardown, que es el que yo les compartí, le cambia su nombre, y obviamente tiene el archivo del proyecto, abre el proyecto, abre luego entonces el rmardown, luego entonces va a poderle cambiar el título, el subtítulo, el autor, le puede poner su nombre, y va a leer entonces, acá ya están las librerías listas, perfectas para que funcionen, va a leer los datos que usted quiere procesar. En este caso entonces los datos que nosotros queremos procesar se llaman datos mora. Voy a copiar el nombre del archivo y voy a cambiar este nombre por datos mora. Voy a verificar entonces que me lea, pero primeramente también voy a hacer la lectura de los datos del SHP. ¿Qué tiene que hacer? Verifique cuál es el nombre de todos los archivos, de los ocho archivos que usted descargó cuando descargó el shape. Verifique el nombre que contiene el que tiene extensión SHP. Nótese que acá tenemos dos incluso con el mismo nombre, solo que el tipo de archivo es diferente. Finalmente el nombre como es el mismo, usted sencillamente va a tomar ese nombre, incluyendo la extensión y la va a pegar dentro de esta función de lectura. Listo. Después de ello entonces usted puede ejecutar este chunk, dándole clic con run all chunks above en el siguiente chunk. Es decir, que le corra todo, la lectura de las funciones y demás. Y note entonces que ya tenemos nuestros datos y ya tenemos nuestro shape de mapa leído. Después de ello entonces está la función que en este caso todavía no voy a entrar a explicarla. Algún día más adelante desarrollaré una explicación paso a paso de cómo se creó esa función. De hecho yo no fui el que la creé. Le doy los créditos a mi compañero Delany Ramírez. Les voy a compartir el canal de él también para que se vinculen y se suscriban. Y ahora entonces tenemos el chunk de la función. Esa función se debe dejar tal cual, literalmente. Usted también podrá editarla. Ahí tiene muchas explicaciones, tiene muchos comentarios a través de los cuales usted podrá entender qué hace la función si usted ya tiene un nivel de programación bueno. Entonces literalmente esa función se deja intacta. Incluso voy a volver a leer todo hacia arriba para que me lea la función y me lea los datos. Después de ello entonces vamos a tomar los datos que en este caso los llamamos datos. Nosotros los teníamos como datos. Acá lo que estoy haciendo es un agrupamiento por departamento y un resumen de la producción. Incluso en este caso quiero decirle que me filtre. Voy a tomar el data frame de datos solo y le voy a decir que me filtre la variable año. Si no estoy mal está escrita como año. Ya la voy a verificar. Entonces datos. Voy a verificar cómo está escrita año. Si está en minúscula entonces le voy a decir que datos año va a ser igual igual al año 2021 dado que ahí descargué data de otros periodos también. Si quiero incluso verificar cómo queda. Nótese que acá ya me está sacando la producción por cada departamento. Ahora eso lo voy a guardar en un data frame que yo lo voy a llamar. Ya no lo voy a llamar papelillo porque no estoy graficando el aguacate papelillo sino que lo voy a llamar mora. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer además que estos nombres de departamento coincidan con los que aparecen en el data frame que se llama mapa que es realmente el shape. Nótese que estos data frames tipo shape contienen los nombres muy perfectos pues o muy bien escritos con tildes y demás. Por lo tanto entonces tengo que hacer que estos datos que yo quiero graficar pues los nombres coincidan para poder hacer un left join posteriormente. En este caso entonces ya no voy a guardar en papelillo sino en la variable mora en el data frame mora. Y acá ya tengo el código adelantado por lo menos para los que quieran graficar algo de Colombia a nivel departamental. Ya hice a través del case when los cambios. Y dice que cuando apareciera la palabra atlántico pues me la pusiera con tilde etcétera para cada departamento. Después de ello entonces puedo cargar esto. Incluso no tengo que ir haciéndolo o cargándolo paso a paso. Al final puedo renderizarlo todo en conjunto. Ahora voy a hacer la unión. La unión es decir dentro del data frame que es el shape de mapa voy a incluir los datos de la producción. ¿Qué es esta producción? A través de un left join. Entonces le va a decir que me una este data frame mapa con el data frame que se llama mora. Incluso si usted de pronto descargó todos los un shape por ejemplo de municipios y quiere graficar solamente Rizaralda o quiere graficar Quindío por ejemplo algún departamento de Colombia o algún departamento de su país. Usted puede filtrar dado que él va a tener todos los municipios del país o todas las todas las entidades del país pues usted las puede filtrar para que le aparezca solo de una región determinada. En este caso yo le dije que pues si lo fuera a hacer por municipio en algún momento hice un mapa donde le dije que quería solo graficar por ejemplo Cundinamarca y Bogotá. Eso es solo un ejemplo. Incluso si yo observa lo tengo modo comentario solo para que usted lo pueda utilizar. Luego de esto entonces ahorita sí tengo mi data frame que se llama mapa y lo voy a unir con el data frame mora. A través del campo que se llama DeptoCNMBR que es el nombre del campo que tiene el data frame shape y departamento se llama en la tabla de datos que yo estoy consolidando. Por lo tanto ya con este left join lo que va a permitir es que en mapa en la parte derecha me vaya a aparecer. Bueno en este caso me salió un error debo validarlo de nuevo voy a verificarlo rápidamente. Tengo mora voy a verificar dice que objeto mora no he encontrado voy a verificar a ver que está pasando rápidamente rápidamente. No me está leyendo mora no me está leyendo mora no me está leyendo mora miremos a ver por qué no. Atlántico dice que. Bueno me faltó leer esa primera parte que pena con ustedes no voy a repetir incluso el video. Ahora sí me ha leído el data frame de mora. Me lo ha compilado en mapa. Nótese que entonces en mapa me ha compilado la producción. Y ahora entonces ya paso muy sencillamente a organizar mi RMRdown. Le voy a escribir que esta es la producción de mora. En el siguiente mapa se muestra la producción en toneladas de mora. Por cada departamento del país etcétera. ¿Y qué me falta? Algo muy sencillo que es utilizar esta función. Y esta función tiene los siguientes argumentos. Acá se los voy a resaltar. Está el argumento map input. Show variable. Row variable. Units. Palette. Y legend title. ¿Qué es map input? Entonces es el data frame tipo shape. Listo. ¿Qué es show variable? Es la variable que quiero mostrar de ese data frame. ¿Cuál es la variable? La que acá hay que incluirle que es producción. La variable que quiero agrupar. Pues es por departamento. Listo. Depto CNMBR. ¿Cuáles son las unidades que quiero graficar? En toneladas. Ese va a ser el texto que va a aparecer en cada departamento. ¿Cuál es la paleta de colores? Entonces por ejemplo. Acá de paleta de colores. Dado que estamos hablando de mora. Quiero utilizar esta paleta de colores. Que ya no es yellow green. Sino purple red. Que va ya de morado a rojo. Y le voy a decir que la leyenda que va a aparecer a la derecha sean toneladas. Listo. Finalmente le doy en control enter. Incluso ahí me va a renderizar el mapa. Acá mismo dentro del Rmarkdown. Yo también puedo proceder a darle en need. Tu HTML. Y van a obtener entonces un documento tipo HTML. Con este mapa. Que es bastante interesante. Acá es muy ilustrativo. Porque permite ver entonces. Cómo se instruye la producción de mora. Por ejemplo. En el país. Por departamentos. Podemos notar entonces. Que Cundinamarca es el mayor productor. Para el año 2021. Con 57 mil. Etcétera. Toneladas. Y Santander con 32 mil. Toneladas. Espero que este video les sea de utilidad. Disculpen la interrupción. Pues de pronto el error. Igual eso les sirve también. Todo ese aprendizaje. Espero que compartan. Que se suscriban. Que le den un like. Muchas gracias.